33 minutos, 55 segundos, es el ganador de estos 10 kilómetros de esta flor de maratón en Cañada de Gómez. Primero, ¿te esperaba este primer momento? La verdad que no, la verdad que no, venía de una semana muy dura y bueno, decidí correr en Cañada porque era local y bueno, salió, salió como esperaba, así que contento, contento por lo que nos ha dedicado. Y a Miguel, a Miguel Martínez, que fue el que me metió en todo esto. La verdad que le estoy agradecido por hacerme conocer todo el mundo del atletismo. Muchísimas gracias, felicitaciones.